Buenas noches, mañana jueves 25 de mayo, lea estas y otras noticias en la nación. El gobierno del Táchira continúa trabajando para regularizar el suministro de combustible, esto lo dijo el gobernador José Bien Mamora. Precisó que este miércoles llegaron 18 gandolas y para este jueves procurarán que entren 45 más. Son consecuencias de las trancas de vías troncales propiciadas por la oposición, aclaró. En fronteras sin gasolina, estaciones nacionales e internacionales de San Antonio. En comunidad, la población ha sufrido por el paro de transporte. Este es el clamor de la gente luego de 14 días de andar a pie en colas, en taxis y en vehículos particulares. También en comunidad, interminables colas para comprar gas. Centenares de personas acuden a diario al parque 12 de febrero para lograr una bombona de combustible domiciliario. En la fuente de salud, el gobierno dota de modernos equipos al hospital central. La adquisición forma parte de la modernización de la red pública. En política, la alcaldesa Patricia de Ceballos dijo que Tibisay Lucena decretó el fin de la dictadura de Maduro. Esta es una reacción a los anuncios de elecciones regionales y de constituyente hechos por el poder electoral. En la sección de deportes, a mantener el liderato en la Copa del Mundo Sub-20, Venezuela buscará extender la victoriosa racha el viernes ante México. Y en los sucesos, investigan la muerte por presunto linchamiento de un sexagenario que hallaron en Boca de Canelles. Politachira lo auxilió. Y nuevas declaraciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, precisó que 55 personas han fallecido por hechos de violencia en el país. Amplíen las noticias en la empresa y en lanacionweb.com. Así devolvemos el pase a los estudios de noticias TRT.